Estamos brindando la seguridad al ciudadano, dando la custodia a los 24 cementerios municipales que hay, evitando el ingreso de bebidas alcohólicas a los mismos cementerios, consentizando a la gente también que use barbijo y alcohol líquido, y más que todo brindando la seguridad dentro de los cementerios. No pueden consumir bebidas alcohólicas, prohibido las amplificaciones, los musicones y sobre todo las aglomeraciones, porque hoy en día seguimos viviendo todavía una pandemia. Lo que estamos haciendo es la concientización de la ley 1345, la cual nos indica que está prohibido el ingreso, el consumo y el expendio dentro de los campos santos y alrededor de los 200 metros. Las personas que encontremos en la grancia vamos a proceder a retirar en conjunto con la policía y las bebidas alcohólicas van a proceder a ser destruidas en ese momento. Gracias.